Bueno, nada, debo decirle amigos televidentes que el presidente Luis Abinader, yo le dije a ustedes ayer, justamente ayer, que una de las preocupaciones y que veía este 2022 con pesimismo, y ese es el tema de hoy, Gasoy, el economista Bernardo Vega, era el asunto del petróleo. Bernardo Vega dice, decía y escribe, que el petróleo y su alza de manera descontrolada puede arruinar el crecimiento económico, puede arruinar la recuperación económica de estos países, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo entero. Porque un petróleo que hace meses estaba a 40 y pico y a 50, y ya hoy está a 81. Oiga, yo le dije ayer, que en el caso de la República Dominicana, por cada dólar que el petróleo aumente, hay que buscar 85 millones de dólares más para la compra de petróleo. Y que el país gastó en este recién año 2021 que acaba de pasar, la friolera nunca ha visto antes, de 4.200 millones de dólares en petróleo. Oigan bien, ¿sabe lo que dijo Luis Abinader en el día de hoy? Yo lo voy a presentar para que ustedes vean, que es insostenible, oigan bien, insostenible sostener el subsidio al petróleo. ¿Qué quiere decir el subsidio? Que si el petróleo, si los combustibles, estas semanas tienen que subir, el gobierno para que no suba, absorbe, dándole a industria y comercio, en este caso a la refinería, el dinero que deja de ganarse, o no que deja de ganarse, que deja de percibir, por el aumento del barril de petróleo. Cada rato el gobierno pone 300 millones, pero él dice que eso hay que sincerizar los precios, que eso es insostenible, que el gobierno no resiste. Mírenlo aquí. Y yo lo decía ayer, eso va a ser terrible, eso puede crear una crisis aquí de incalculable consecuencia. Consecuencia, eso, y lo decía Bernardo Vega, mírenlo aquí, lo que yo le estoy diciendo, para que no digan ni qué. Ah no, que mirenlo ahí, el presidente dice, será imposible continuar el subsidio. ¿Usted lo está viendo ahí? Será imposible continuar. Eso quiere decir, amigos televidentes, ciudadanos, que nos acercamos a momentos difíciles, y eso, y eso, que se rompió el récord el año pasado de envío de remesas, por un lado, los dominicanos que hay que felicitarlos, hay que darle las gracias, los dominicanos que viven fuera del país, la diáspora, como se llama, hay que darle las gracias. Esa gente mandaron 10.400 millones de dólares a los dominicanos que están aquí. Oigan bien, 10.400 millones de dólares, lo nunca ha visto, se rompieron todos los récords de envío de remesas de los dominicanos que viven en Estados Unidos, en España, y en los diferentes países. 10.000, eso, 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 eso habla muy bien de la solidaridad, de la solidaridad de nuestro compatriota. Otra noticia positiva en ese sentido, el Banco Central llegó a la suma de reservas internacionales de 13.500 millones de, casi 14.000 millones de dólares, señores, de reservas. Aquí, las reservas del Banco Central eran 4, 5.000, 3.000, llegó un momento de 7.000 millones, pero, tú sabes lo que es, casi 14.000 millones de dólares, eso garantiza frente a cualquier contingencia y frente a cualquier situación difícil, seis meses y medio de importación, o sea, lo que el país tiene que importar por meses, que hay que comprar el petróleo, que en el exterior, y muchísimos productos y artículos que se consumen en este país, eso es lo que se llama importación, los artículos y productos que usted compra fuera del país, lo que usted vende de aquí para allá son exportaciones, con ese dinero que tiene el Banco Central, tenemos garantizado, sin sobresalto, seis meses y medio de importación, en el gobierno de Hipólito Mejía, si ustedes no lo sabían, el Banco Central, las reservas estaban en rojo, en rojo estaban en el gobierno de Hipólito Mejía, ahora, 13.500 millones de dólares, esos son todos los cuartos del mundo, eso nunca se había visto, entonces, pero sí, el petróleo es una amenaza, y eso que dice Luis Abinader, que es insostenible, que eso no hay quien lo aguante, el gobierno no aguanta eso, preparémonos, y voy a decir aquí algo que siempre se dice, guarden pan para mayo, porque lo que viene no va a ser quizás muy fácil, aunque hay muchos optimismo de que el país, no, 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 hay que prepararse para lo peor, hay que prepararse para lo peor. o no, 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 Gracias.